Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, nuevas y nuevas. Y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo un haul variadito, porque tengo cosas de Springfield que cogí ya de última a última rebaja. Ya no sé si ya no hay rebaja o si siguen quedando cosas en las tiendas, pero esto lo tenía hace un par de semanitas de Springfield, cuatro cositas. Yo las voy a enseñar por enseñarlo. Tengo cosas de comética, cosas de Aliexpress, cosas de Mercadona, de Lidl y unos zapatitos que son para chocarse los dedos. Así que si no te querés perder este haul variado de todo un poco, quédate ahí donde está. Y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, voy a empezar enseñándolos la ropita. Tengo aquí la bolsa, voy a sacar las cuatro cositas que me he cogido. Y me la he cogido de cara ya pensando al otoño, porque el verano ya prácticamente... Todavía ha quedado un poquito, pero ya prácticamente se ha ido. Y estas cositas me las he cogido pensando en el otoño. Y como estaban súper bien de precio, pues no las podía dejar yo en la tienda. Y lo primero que me sale es esto de aquí, que es puro horror. Ahora todavía da un poquito de calor, aunque ya está refrescando. Pero es que era un gangazo puro. Es este jersey en tono crema. Lleva esas letritas en dorado. Ya os digo que esto calienta. Calienta lo que no hay en los escritos. Es de esta tela como de pelito. Que no le sale bolita ni nada, porque es de esta textura. No sé si se aprecia ahí en cámara, pero así como de pelito. Y yo os digo que las letras me encantan. Es de Springfield, talla M. Y yo os enseño por ahí el precio. Se quedó de 37 euros a 9,90. Así que por 10 euritos no podía dejar este jersey en la tienda. Y ya tengo un básico para el otoño e invierno. Pues para estrenarlo y tenerlo nuevo. Y por el precio que tenía, pues me parece que tiene una rebajaza increíble. Y que me va a venir bastante bien. Este es más finito, es un jersey finito. Que también tenía bastante buena rebaja. Es muy finito, pero es perfecto ahora para el otoño. Que todavía pega una manguilla, pero no gusta que vayan muy abrigados. Es de manga larga. En este tono crema también creo que había en rosa palo. Y este me lo he cogido grandecito, porque a mí las camisetas estas me gustan que me queden anchas. Para remetérmela por el pantalón de tiro alto de los vaqueros. Lo mismo de Springfield. La talla L. A ver si lo podéis ver, que enfoque. La talla L y de 13 euros se había quedado en 3,99. Así que me parece que también está genial de precio. Y pues también me lo he traído. Y vaqueritos básicos. Que también horman súper bien. No son altos, altos detalles de tiro. Que a mí me gustan los de tiro alto, alto. Estos son un poquito más bajos. Pero también quedan puestos geniales. En este vaquero que me parece que es el ideal. Ni oscuro ni clarito. Así es. También de Springfield. La talla 36. Slim. Pues esos son largos. Entubaditos. Largos hasta el final. En este tono vaquerito claro. Y este no pone la etiqueta. Así la tiene aquí. No ponía el precio rebajado porque la tiene como arrancada. La etiqueta. Ahí podéis ver. Pero me han costado 5,99. Así que me parece que un vaquero básico por 5,99. Pues está genial y también me lo tenía que traer. Y esto también es un básico básico. Que es un pantalón negro. Este sí es más de tiro alto y pitillo. Y es de esta... Como si fuese polipiel pero a un vaquero plastificado. Es que no sé. El material es como elástico. Pero no es plasticoso. No sé si me explico. Por atrás así. Por adelante todo negro. Las chapetitas negras. El botoncito negro que me gusta mucho. Y larguito negro. Y es este tipo de tela. Esta tela que es como plastificada. Pero en vaquero elástico. Que son muy cómodos. Y pues que sientan genial. Estos también son la talla. Estos son la 38. Y... A ver si enfoca. Son la 38. Y se han quedado en 12,99. De 30 que valían. Así que también me ha parecido que tenía buena rebaja. Y me lo he traído. Estas son las 4 cositas que ya he cogido así de recoletazo de la última rebaja. Pero las quería enseñar. Y ahora tengo... En la comética lo voy a dejar para el final. Que tengo un montón de cosas aquí que no se me vayan a caer y partir. Lo tengo ahí para enseñaros. Y... Os voy a enseñar dos pares de zapatos. Estos sí son en colaboración con la marca Vivaia. Me lo han mandado ellos para que los probase y diese mi... Pues mi punto de vista. Lo que me ha parecido. Es esta marca de zapatos. Deciros que... Me encanta. Es todo con material reciclado. Tanto la caja, el packaging, todo, todo, todo. Como el zapato. O sea, el zapato está hecho con botellas de plástico recicladas. Y tienen unos zapatos espectaculares. Les dije que sí. Y que... Pues que quería dar a conocer su marca un poquito más. Porque me parece tan buena iniciativa. Que... Además de abrir la caja. Pone que este par de zapatos... Aparte que el packaging lo cuidan muchísimo. Pues pone que este par de zapatos ha consumido seis botellas de plástico. O sea, con estos zapatos se han reciclado seis botellas de plástico. Que me parece que está genial. Luego viene con su papelito, su pegatina. Yo ya lo he abierto para verlo. Viene con la etiquetita. De la marca. Viene con un... Con un medidor. Con una cinta métrica. Para que mida bien el pie. Por si tienes que volver a pedir. O por lo que sea. Y aparte que vienen súper, súper bien envueltos. Yo me he pedido unos para ahora, para el otoño. Y unos deportivos y unos más arreglados. Para que vieseis los dos estilos de zapatos. Y viene súper, súper bien envuelto. O sea, mirad. Con el cartoncito rígido para que no se deformen. En la plantilla lleva un cartoncito. Y aquí estaría el zapato. Me he pedido esta... Bueno, tienen infinidad. Tienen tacones, tienen botinas, tienen deportivas. Yo me he pedido esto porque me llamaron mucho la atención. Y me gustaron muchísimo. Para ahora, para el otoño. Que tienen la punterita cerrada. Para los pitillos y todo. Es estilo entre zapatillas, zapatos, sabrinas. Quedan súper elegantes. Me los voy a probar para que me los veáis. Mirad qué bonitos. Bueno, le empeine. Estaréis viendo un clip más de cerca de cómo quedan. Pero son cómodos, mantequilla pura. Bonitos, súper bonitos. Y el material está hecho con botellas de papel reciclado. Todas las partes que tienen que ser de piel. La suela es súper acolchadita. Para que te descanse el pie. Con plantilla de memoria de estas. Todo es de goma. Súper suave. Es súper suave el tejido. Que no aprieta nada. Lo que sí tengo que deciros es que. Yo suelo tener un 38. Y en esta página, como podéis comprobar. No sé si se aprecia. Pero es un 40. Lo pone ahí que es un 40. Me pide un 40. ¿Por qué? Porque ahí no hay problema. Te dice la longitud del zapato. Tú te mides tu pie descalzo. Lo pones en una cinta métrica como esta. Pues pones tu pie encima. Que te mide 25,5, 26. Lo que sea. Pues en el tablaje. Pues aquí vale un 40. Y te equivale a tal. Tres los compras. Y ya está. Cada zapato viene con su tarjetita. Con las indicaciones de cómo lavarlo. Con el código QR. Con todo, todo, todo. Con todas las especificaciones. Y tienen una calidad brutal. No son zapatos excesivamente baratísimos. Porque no. Pero es que estás con... Aparte que tiene estilo. Tiene calidad. Y estás contribuyendo con el medio ambiente. Que es que en una compra, ¿qué más se puede pedir? En esta página tengo el 10%. Tengo aquí mi chuletilla. Pero es que tengo el 15% de descuento con el código 10ELENA con H. Todo en mayúscula. Lo voy a dejar por aquí escrito. Y aunque ponga 10ELENA, es el 15% de descuento. Y os voy a dejar el enlace a los dos zapatos. Que os voy a enseñar en los segundos. La caída de información por si os gustan. Es una talla 40. Por ahí lo podéis ver. Y lo mismo. Estas me quise pedir deportivas para probar. Pues los dos estilos. Las deportivas estas estaban en varios colores. Pero yo me las quise pedir estas también. Lo mismo. Ahora para el otoño. Son estas de aquí que me parecen una pasada. Es un acierto. Una zapatilla blanca completamente. Yo me las pedí con las tiritas. Estas que se ven por aquí en rosa. Lleva todo el filito de la deportiva en rosa. Lo teníais con varios colores por aquí. Lo teníais en marroncillo. Con amarillo mostaza. Como la camiseta. Y lo teníais en dos o tres colores. Lo mismo. Vienen súper bien embalados. Con su base de cartón para que no se deforme. El packaging lo cuidan genial. O sea el packaging de lo mejor que me ha llegado. Y lo mismo. Esta pone que con el par de zapatos. Han reciclado seis botellas de agua. La talla 40. Yo tengo un 38 y en esta página tengo un 40. Y mirad. Es así por delante. Los veréis mejor puestos en mi pie. Pero es una pasada de zapatillas. Son súper transpirables. Llevan estos agujeritos por los lados. O sea son de para primavera u otoño. O verano. Porque yo es que las deportivas me las pongo todo el año. La suela es antideslizante. Lleva este tipo de agarre. Es muy antideslizante. Ahí lo podéis ver. Y me parecen preciosas. Tienen un estilo y un diseño espectacular. ¿Qué es que yo con esto? Cualquier camiseta básica. Mis vaqueros. Y las zapatillas estas. Es que soy la más feliz del mundo. Y es con lo que yo voy vestida. Así que esta marca le doy un 10. Tanto en presentación como en calidad. Como en diseño. O sea no sabía cuál elegir de los diferentes zapatos que tenían en la web. Es que no me decidía por cuál. Porque son todos súper bonitos. Y al final pues eso. Me cogí estos dos. Unos que me parecen muy monos. Para ir cómoda pero arregladita. Y las otras para ir muy cómoda. Y también súper cómoda para todos los días. De diario. Y fresquita y comodísima. Así que le doy a la marca Avivaya. Le doy un 10 en calidad. En diseño. En packaging. Y en concepto de empresa. Pues eso. Que reciclan. Y que. Pues con todo lo que tiramos a la basura. Ellos han creado su propia empresa. Y hacen sus zapatos. Y me parece una iniciativa genial. El código de descuento. Los enlaces y todo. Lo voy a tener en la cajita de información. Y ahí está marca le doy un 10. Gracias por haber confiado. Y por. Por eso. Que hay veces que te llegan cosas de más calidad de menos. Pero esta se lo merece con crecer. Y ahora ya la última parte del video. Os voy a enseñar cositas que me han llegado de Aliexpress. Cositas de cosmética. Esto es todo para belleza y maquillaje. Cositas que me han llegado. O de Aliexpress. Unos labiales también que tengo. Geniales. Cositas de Lidl. Y de Mercadona. Así que voy a empezar que no se haga muy largo. Bueno. Lo primero que os quiero enseñar. Es estos labiales. Que tengo. Tres. Con tres tonos diferentes. Pero que son unos labiales que es que me encantan. El formato es así. No es barra. Es como botecito. Y es de la marca Fablox. Un bálsamo reparador. Serum. Y cuando te lo echas como que te pica un poquito. Y te hace los labios más gorditos. Y aparte de hidratar y de darte un tono de color. Que ahí podéis ver la brochita. Pues el que llevo. Uno de ellos es el que llevo yo puesto. Te está nutriendo y te está reparando el labio. Es como un serum reparador. Me ha encantado porque no es pegajoso. Te dura un montón. Y notas como el labio enseguida se te hidrata. Y como que te quiere un leve picorcillo. Para eso. Para crear un poco de volumen. Estos me han encantado muchísimo. Estoy mirando a ver cuánta cantidad trae. Si lo pone los gramos. Si. 10 gramos por botecito. 10 gramos por botecito. Y yo me he cogido los tonos F100. Que es el que llevo puesto. Ahí lo podéis ver en pantalla. Es este el F100. Luego me he cogido el F80. Y el F120. Y eso. Son labiales como transparentes. Pero a la hora de que te los aplica. No voy a hacer swatch. Porque se vería como en plan transparentoso. Pero una vez que te lo aplica en el labio. Cada color tira al contacto con el labio. A un tono u a otro. De este. Pues eso. Si tengo algún código. De lo que tenga algún código. O el enlace. Lo voy a dejar todo linkeado en la cajita de información. Pero estos me han gustado muchísimo. 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 Estos son de la página de. Ahí lo podéis ver. Fablogs. Lo voy a dejar todo linkeado en la cajita. En la cajita de información. Pero me han gustado muchísimo. El concepto de. Que no es solo pintar. Sino que hidrata. Luego. De Mercadona. De Mercadona solo tengo una cosita. Y es esta esponja de aquí. ¿Para qué quiero yo esto? Bueno. Aparte de que lo vi. Y lo vi como Navidad. Porque. Hoy. Como Navidad. Como novedad. Porque. Hacía mucho que no entraba a Mercadona. Dice que pone. Recomendado para maquillaje fijo. O sea. Para. Para poner el maquillaje fijo. Esponja con funda. Es una esponja ovalada. Y la novedad. Es que trae. Porque esto siempre creo yo. Que lo han vendido. Había en. En todos estos colores. Moradito. Azul. Verde. Y naranja. Es que me gustó el morado. Esta esponjita de aquí. Como de látex. Y lleva la esponjita. Que es la. La funda. Que es de silicona. Y tiene estos agujeritos. Para que transpire. Y la esponja no cree ahí dentro. Su propia vida. Aunque yo. Como no la voy a usar. Para. Mirad que higiénico. Y que bonito. Que metes tu esponjita. Ahí. La tienes guardadita. Y para llevártela a cualquier lado. Yo la quiero para. Sellar los polvos translúcidos. Para el corrector de ojeras. O sea. Para mojar los polvitos. Y aplicármelos debajo del ojo. Para eso la quería. Y la quiero. Así que. De estas la he tenido varias veces. Pero eso. Como para poner el corrector. El maquillaje. Pero esta vez la quiero para los polvos. Como para aplicar bien los polvos. Muy recomendable. Creo que he tenido un precio. De en torno a los 3 euros. No sé si 2.95. Otras con algo. Pero. Ahí. Ahí anda. Luego. Más cositas que os enseño. De Lidl. Me traje. Este. Gel. Facial. Esfoliante. Que no puedo decir. Si es mejor o peor. Porque es la primera vez. Que lo compro. Es 3 en 1. Lleva ácido salicílico. Que ya. Es ingrediente. Me gusta. Porque. Como que limpia en profundidad los poros. Y. Hace. O previene. Que no te salgan granitos. Eh. Pone que limpia. Desincrusta. Y matifica. Para pieles jóvenes y grasas. Elimina brillo e impureza. Este estado dermatológicamente. Y es que nosotros. Tanto el bombón como yo. Cuando nos metemos. A ducharnos. Pues siempre tenemos. En la ducha. Un bote de estos. Para lavarnos la cara. Si. Lo que quería ver. Es que lleva bolitas. Lleva bolitas más duritas. En azul oscuro. Para. Esfoliar. Lo que es la cara. Eh. Siempre tenemos el de Johnson & Johnson. Pero. Tienes que ir a comprarlo. Específicamente. A una perfumería. Y este. Como nosotros hacemos la compra. En Lidl. Pues quise probarlo. Así que me lo he traído. A ver que tal. Esto. Recomendado 100%. Porque aparte de que es barato. No sé si vale menos de 2 euros. Es súper recomendable. El colorete. Yo ya lo tengo. Eh. De mercado. De Lidl. Esto es de Lidl. Y el que me aplico. Me encanta el tono. Los tonos que tienen. Y como se queda. En la mejilla. El colorete. Y me he querido otra vez. Para probar. Que esto no lo había probado nunca. Los polvos compactos. Para ver si son. La mitad de buenos. Que el colorete. Porque el colorete es muy recomendable. El colorete. El número 10. Secret Lovers. Y el. Los polvos compactos. El número 12. Dark. Para que lo tengáis en cuenta. Por mi tonito de piel. Aunque ahora estoy. Más morena. Pues eso. Porque estamos en verano. Y me traje también. Esta barrita de labios. Que esta no la he abierto. Aquí. En directo. Porque. El packaging. Ya os digo. Que me recuerda mucho. A los de Mercadona. Este también. No sé si tenía un precio. De en torno a los 2 euros. Y este color. Es que me gustó muchísimo. Este es. El 10 Antique Rose. No sé si con el brillito. Se alcanzará a ver el nombre. Pero. Vamos a hacer el swatch. Me parece. Un color. Que es como entre brillito. Ya que me he echado tantas cosas encima. Me gustó. Porque la punta. Es como de lápiz. Y es cremosito. Me encanta como huele. Y es un tono. Súper bonito. Para ahora. Para el otoño. Te sirve como de brillito. Esto me gusta a mí mucho. Sobre todo. Para llevar. Como para llevar. En el bolso. Y se ve como muy natural. No se ve ahí. Unos labios. Muy marcados. Y son colores ya muy otoñales. Que me gustó un montón. Así que eso. De Lidl. Y ahora. Os voy a enseñar. Un paquetito. Que me llegó. De Aliexpress. Que es un. Es un instrumento. Facial. Que lo voy a abrir. Aquí con vosotras. Porque lo pedí. Me llegó el otro día. Y digo. Me voy a esperar. A juntarlo. Para cuando tenga varias cosas. Y enseñárselo en un vídeo. Y. Pues lo vamos a abrir. Y os lo voy a. Os lo voy a ir. Los vamos a ver juntas. De todo menos lo de Lidl y Mercadona. Que no. Que es de supermercado. Todo lo que tenga link. Lo voy a dejar en la cajita de información. Ahí podéis ver. El aparatito. Dice que tiene. Encendido. Apagado automático. A los 5 minutos. Por si te lo dejas encendido. Tiene. 100. Capacidad de batería. 100 amperios. 4.5 vatios. Y eso. Vamos a abrirlo. Esto es lo que hace. Esto te lo aplica. Y lo que hace. Es. Es como un tratamiento. Tú te haces tu limpieza. Con tu cepillo eléctrico. Lo que sea. Te la limpias. Tal y cual. Te echas tu crema. Pero esto. Es un aparato. Pues eso. Electrónico. Facial. Que lo que te hace. Es como. Afirmar. Y como estilo lifting. Y reduce. Dice que reduce. Las arrugas. Arrugas. Tiene. El apagado. Automático. A los 5 minutos. Por si. Que es el tiempo que tienes que estar. Pues eso. Masajeándote. En la cara. Os lo voy a enseñar. Viene con su. A ver si enfoca. Con su librito de instrucciones. Que luego me lo leeré. Trae. Esta fundita. De terciopelo en verde mil. Que me encanta. Bueno. La marca del. Del aparato es esta. Ahí se puede ver en el pañito. Y trae el cargador con batería USB. Y el aparatito. Que es este de aquí. Mirad que cosa más cuqui. En rosita. Trae el interruptor. Y esto. Esto. Ahora. Mediante una vibración. Tenía muchas ganas de tenerlo. Porque me han hablado. Súper bien. Yo mi cuñada. Es esteticista. Y sabe de todas estas cosas. Así que. Se lo. Se lo enseñaré. Para ver que me dice. Qué tal. Y. O si ella lo conocía. Porque es que yo lo vi. Me llamó la atención. Y me lo pedí. Yo soy así. Sobre todo por Aliexpress. Y sobre todo. Cuando me quedo a dormir. Hasta las 3 de la mañana. Porque no puedo pegar ojo. Y me meto en la página de Aliexpress. A bichear cosas. Pues acabo pidiendo estas cosas. Y es que me encanta. Te hace estilo lifting. Así que. Una vez que te echan la crema. Sobre todo por la noche. Me lo voy a ver si me lo paso. Y a ver qué efecto. Todas estas cosas. Luego voy diciendo. Pues esto sí funciona. Pues esto no funciona. Pues esto me ha gustado más. Pues esto me ha gustado menos. Por Instagram. Que si no me sigues. Tengo solamente el de la familia. Del canal de la familia. Que lo dejo por ahí. Pero de pinta. O sea de mono. Me parece una pasada. En rosita. Con el interruptor. Y no pesa nada. Y es pues eso. Para pasártelo las patas de gallo. Las ruguitas. Las primeras ruguitas. Que ya tengo 32. Y hay que empezar pues. A cuidarnos. Así que esto también. Os lo dejaré limpio. En la cajita de información. Es de la marca Anglap. Y tenía muy buenas reseñas. Y quise probarlo. Por eso. Por ahí pone. Las indicaciones. Que es estilo lifting. Que reduce las arrugas. Que se apaga solo. Y la potencia que tiene. Así que. Esto. En el estilo. Os diré. Que tal me ha ido. Y ya está chicas. Hasta aquí. El haul. Este un poquito. Pues random. Diferente. Porque tengo un poquito de ropa. Un poquito de finales de rebajas. Un poquito de cosas de otoño. Un poquito de maquillaje. Mercadona. Líder. Ta 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 ta. Que si os gusta este tipo de vídeos. Déjame dedito arriba. No olvides suscribirse al canal. Porque ahora ya sí. Se vienen todo el chorro de vídeos. Que de aquí en verano. He tenido menos tiempo para grabar. Otoño. Maquillaje. Outfit. Ropita de Shein. Decoraciones de la casa. Etcétera. 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 Así que si no te quieres perder. La avalancha de vídeos. Que se vienen. Esta temporada. De otoño. Quédate ahí. Suscríbete al botón. Que está justo por aquí abajito. Que es el botoncito rojo. Que pone suscribirse. Se activa la campanita. Y yo te aviso cada vez que subo un nuevo vídeo. Que nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Que os quiero mucho. Un beso y. Chao. Chao.